Un grupo, los hermanos de Azurbuy Internacional Aquí se define todo Todos le damos el espacio, música por favor La musiquita para que también ellos se puedan Perú, Bolivia, Bolivia, Perú Vamos ahí, vamos ahí No se acerquen, ellos saben lo que hacen Ellos saben lo que hacen De lejos, por favor, no se acerquen A los que están los camarógrafos Ellos saben lo que hacen Vamos, vamos a acelerarlo Vamos a Bajurrioja Dos buenos gallos Perú versus Bolivia Bajurrioja de local, de visita Chaiwa, acelerado, juro El día de hoy, qué bonita pelea Esto es pelea profesional De Tinku y Takanakuy El día de hoy Están con nosotros aquí Disfrutando de este gran encuentro Gracias, gracias a todo el mundo Que está viendo esta gran pelea Grande, de Dardo, juro Majurrioja de Bolivia Dos gallos Dos gallos, vamos Vamos ahí, vamos ahí Para que más Para que más Es el conjunto Amigos de Toyo Con su estilo diferente a los demás Viene triunfando En todo el sur del Perú Con esas lindas voces De Cintia y Zaira Hermosas rosas Con esas lindas voces De Cintia y Zaira 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 Con esas lindas voces Con esas lindas voces De Cintia y Zaira Con esas lindas voces Y señores Una vez más Majurrioja De Bolivia Para todo el mundo Y para todo Bolivia